Dime qué amas y te diré cuánto vales. Yo soy lo poco que soy, más todo lo que yo amo, esto casi es puro cielo. Y aquello un poco de barro. Yo soy lo poco que soy, más todo lo que yo amo, esto casi es puro cielo. Y aquello un poco de barro. Yo soy un poco de miseria, mi tesoro está en lo que amo. Soy pobre en cosas de tierra y en cielo soy millonario. Soy un poquito de nada. A quien Dios alma le ha dado, alma sedienta del cielo, corazón enamorado. Música 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 Música